www.achiras.net.es, el portal de Girón. Moradores de la comunidad del Cachi se encuentran molestos y preocupados por cuanto en las últimas semanas, a ellos, desde otras comunas los ven como si fueran los responsables de casos de robo de ganado ocurridos en la zona de Girón. Esta fama la adquirieron, según dicen, porque un vecino habría cometido aquel ilícito en el mes de noviembre. Un señor había venido robando unas tres cabezas de ganado del señor Asunción Quinde, de Santana, y este viene a vender el ganado aquí en nuestra comunidad. Desde entonces aseguran que personas de otras comunidades frecuentemente invaden sus propiedades en busca de ganado que han perdido. Martes 7 de noviembre, justamente, habían venido unos señores de Fátima, diciendo que habían venido a buscar el ganado aquí en nuestra comunidad. Y ahora el martes 12 de diciembre, vienen unos señores de Santa Marianita, como si también nuestra comunidad fuera de los ladrones, también a rebuscar los ganados conjuntamente con los otros compañeros, viendo los ganados de ellos. Para nosotros es un poco feo de la comunidad que venga a estar buscando los robos aquí en nuestra comunidad. No están en contra de que busquen, pero sí de la forma como lo hacen. Por ello piden que lo hagan con orden de las autoridades de control. Yo de mi parte yo no estaría en contra de las personas que vengan a buscar, que sean bienvenidos, busquen, siempre y cuando tengan algún indicio o alguna persona que haya dado ya nombres, quiénes son las personas que están sustrayendo ganados, a lo mejor robados o están siendo cumples de los mismos. Si es que quieren entrar en la comunidad, vengan con alguna orden o algún permiso, o con policías o con jefe político. Entonces ahí sí, justamente, nuestra comunidad es privada. Y advierten. Que nosotros tenemos tres sirenas. Y cualquier motivo, nosotros sonamos las sirenas y nos juntamos. Si otra vez vienen callados, pues los tendremos que atajar. El temor que tienen con las visitas sorpresivas es que ya existen antecedentes. Recuerdan que hace tiempos ingresaban vendedores con todo tipo de productos. Venían a vender, eran espías. Y después vinieron a robar. Se robaron en mi casa. Dos veces se robaron en la casa del señor Vicente Ráez. Una vez se entraron en la casa del señor Gerardo Chichpón. Entonces por eso nosotros tampoco nos podemos confiar. Dicen que muchas personas conocen de estos ilícitos, pero por temor no avisa. Dicen que conozco las placas del carro, ¿quién anda por ahí robando? El ganado. Y otra cosa más dijo, que por ahí están viviendo los, los, José Quibes, ¿no es qué? Moro Chibes. Moro Chibes. Yo les dije que den el número de teléfono para llamar y saben dónde están viviendo, para buscar dónde están y no quiso dar. El llamado también se enfoca en buscar soluciones, pues podría ser el caso que por esta comunidad haya tráfico de vehículos sospechosos. Si creen que aquí puede estar o puede ser una salida aquí, que colaboren para poner o retengo estas salidas. Una nueva asamblea mantendrán el 13 de enero a las 14 horas de Encachi, a la cual aspiran que acudan autoridades y ciudadanos de la comunidad y de fuera de ella para coordinar acciones. Gracias por ver el video.